En cuanto al tema de la renovación, yo soy un profesional que está mentalizado acá en la U. Me preparo y trato de exigirme día a día para rendir los fines de semana o cuando toque jugar, para estar en aptas condiciones. Cuando llegué había muchas dudas y lo único que dije que era la cancha era la que iba a hablar. La cancha cantaba y no miente. Así que a la hora de renovar, ellos verán, sí, soy consciente. De que, bueno, yo podría firmar con otro equipo en cualquier momento. Reglamentariamente estoy en las condiciones. Así que, bueno, también son cosas a decidir. Uno ya tiene su familia, tengo las dos niñas, van al colegio. Así que uno también buscará esa estabilidad. Hay que ver, llega el momento que dicen. Pero como te dije, reglamentariamente uno es consciente de que puede firmar si no aquí, en otro lado. Después, en cuanto a las individualidades que tienen ellos, son muy buenos jugadores. En el caso nuestro hay que estar alerta por San Pedri, pero no es el único jugador que tienen. En Valencia, Buenavote, ahí hay muchos jugadores de muy buen nivel. Así que después armaremos el plan de juego con nuestra estructura, pero sabiendo que el fuerte es el nuestro. Hay que tratar de encontrar el funcionamiento óptimo nuestro para poder dañar a ellos.